Hola, un saludo muy especial para todos nuestros amigos televidentes que a esta hora se encuentran conectados con Caja Mágica. Les recordamos que este programa se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y gracias al Municipio de Guatapé. Bienvenidos. El programa Libros y Lecturas al Alcance de Todos fue inspirado en las personas que hacen parte del buen uso de la biblioteca. Es así como de ustedes depende que programas como este se sigan desarrollando en nuestro municipio. Esperamos contar siempre con su apoyo. Lea, instruyase, investigue en la biblioteca, participe de todos los programas que desde acá se están desarrollando y motive a sus hijos a participar. Acompañe a los más pequeños para que desde su edad empiecen a tener mejores hábitos de vida y mejores hábitos de lectura. No importa la edad, el momento es ahora. Y en Caja Mágica nos identificamos por la variedad en lo que mostramos, con un solo propósito de motivar a la lectura de una forma diversa. Descubre todo lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Conoceremos un poco sobre Keiko Kasa, una diseñadora e ilustradora gráfica japonesa. Luego vendrá en nuestro cuento infantil la maravillosa historia de Choco Encuentra una Mamá. También en Historias de Vida vamos a tener una persona que con su humildad y su sencillez nos va a mostrar una forma de hacer las cosas, pero hacerlas bien hechas. También tenemos el recomendado de la semana por una niña de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar con el cuento La Ballena Varada. Así entonces, también les cuento que tendremos la manualidad para hacer una bomba antiestrés, que es una buena herramienta tanto para los chicos como para los adultos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Caja Mágica. 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 Keiko Kasa nació en una pequeña isla japonesa donde vivía con sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus tías y rodeada de primos. Ella consideraba que su vida siempre fue una vida muy normal hasta que entró a estudiar a la ciudad de Norwich, California, en Estados Unidos, donde se graduó como diseñadora gráfica. Se casó con un estadounidense y desde entonces reside de manera permanente en los Estados Unidos. Después de publicar en Japón cinco libros infantiles y de trabajar como diseñadora gráfica durante 14 años, decidió dedicarse por completo a la ilustración de álbumes para niños. Dos hijos pequeños y dos profesiones era demasiado. Siente profunda admiración hacia varios de los grandes creadores de álbumes infantiles como Leo Leuny y Maurs Zinda, pero afirma que es Arnold Lowell quien ha ejercido mayor influencia sobre su trabajo. El sutil humor y la calidez de sus libros continúan inspirando. Casa comparaba el proceso de hacer un libro con la actuación en un escenario. Me transformo en el personaje que estoy trabajando en ese momento. Finjo que soy como un pájaro buscando a mamá o un cerdo tratando de impresionar a su novia. Cuando estoy actuando yo misma, soy un niño. Los libros de Keiko Casa han sido publicados en inglés, español, chino, francés, alemán, japonés, coreano, danés y holandés. Entre sus títulos más conocidos en español se encuentran El tigre y el ratón en 1993, No te rías Pepe en 1997, Los secretos del abuelo sapo, Dorotea y Miguel en el 2001 y El más poderoso en el 2002. El cuento de esta semana nos conmoverá con su inocencia y su ternura. En Choco encuentra una mamá. Choco encuentra una mamá. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía solo. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa, usted es amarilla como yo, ¿es usted mi mamá? ¡Ah! Lo siento, pero yo no tengo alas como tú. Choco se encontró después con la señora pingüino. Señora pingüino, usted tiene alas como yo, ¿será usted mi mamá? Lo siento, pero mis mejillas no son tan grandes y redondas como las tuyas. Choco se encontró después con la señora morsa. Señora morsa, sus mejillas son grandes y redondas como la mía. ¿Es usted mi mamá? Mira, mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una mamá que se le pareciera. Cuando vio a la señora oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. Mamá, mamá, necesito una mamá. La señora oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu madre? Ay, estoy seguro de que ella me abrazaría. Así. Y lo abrazó con mucha fuerza. Sí, y estoy seguro de que también me besaría. Así. Y alzándolo le dio un beso muy largo. Sí, y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Así. Y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora oso le dijo a Choco. Choco, tal vez yo podría ser tu madre. Tú, pero si no eres amarilla, ni tiene alas, ni mejillas grandes y redondas. Y tus pies tampoco son como los míos. Bueno, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora oso salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hipo, hipopótamo. A Coco, cocodrilo. Y a Chanchis, cochinito. Yo soy su madre. Después de comer pastel y jugar, la señora oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso. Y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento fue presentado por Sara Hernández, narradora. Sara Giraldo, choco. Ana Karina Pérez, jirafa. Mariana Garcés, pingüino. Heidi Ortiz, morza. Estefania Arcila, oso. Y en Hagan Usted Mismo tenemos la manualidad de la semana. Una bomba con harina que da como resultado una bomba antiestrés. Es una gran herramienta tanto para adultos como para niños. Hola a todos, hoy en Hagan Usted Mismo una bomba antiestrés. Para esto necesitamos lana, bomba, ojitos, boquitas adhesivas, harina, colbón, tijeras, un embudo y un pincel para utilizar el colbón. En la botella ya tenemos suficiente harina con el fin de agilizar el procedimiento. Colocamos el embudo sobre la botella y comenzamos a vaciar la harina para que pase fácilmente en la botella. Bueno, como yo ya lo tengo aquí listo, procedemos a inflar la bomba. Yo la extiendo un poquito pues como para que sea más fácil inflarla, ¿cierto? La inflamos. Y la colocamos sobre el pico de la botella. Y volteamos. Comenzamos a transportar nuevamente la harina sobre la bomba. Vemos como la harina va entrando en la bomba y cuando tengamos un tamaño que consideremos que es de nuestro gusto, simplemente paramos y le hacemos un nudito a la bomba. Bueno, terminamos de vaciar la harina con mucho cuidado porque esto siempre puede soltar la harina. Le quitamos el piquito de la bomba. Le vamos quitando el aire suavemente. Cuando se lo quitemos todo, le hacemos el nudito. Ya tenemos una bomba que podemos manipular. Le vamos a hacer la carita. Entonces ya comenzamos a decorarla como nosotros consideremos, como queramos. Para esto, yo voy a utilizar los ojitos. Voy a utilizar los ojitos. Entonces coloco suficiente colbón donde lo vaya a utilizar. Y ahí se los voy a pegar. Ya tenemos la bomba con los ojitos. Entonces ya se empieza a ver muy bonita. Voy a seleccionar una boquita, la que quiera. Y se la voy a colocar. En este caso le coloqué una boca muy pequeña, pero también si quieren le pueden colocar una grande, la pueden decorar como quieran. Seguimos con la lana para decorarle el pelo a nuestra carita. Entonces simplemente sacamos un pedazo, lo recortamos y comenzamos a partir pedacitos. Yo no voy a cortar muchas, pero volvemos y colocamos colbón sobre esta parte de acá. y ahí sí corre por nuestra imaginación cómo queremos colocarle el pelo. Yo voy a comenzar a hacerlo de diferentes ángulos. Pero ya ustedes son quienes deciden cómo lo quieren hacer. Terminamos de colocarle todo el pelo a nuestra carita. Le cortamos la partecita de bomba que le sobraba, ¿cierto? Entonces esa parte la vamos a reutilizar de naricita. Esperamos a que se seque y ya quedaría nuestro muñeco. ¡Suscríbete al canal! Tips ortográficos en caja mágica ¿Quieres aprender el uso de la B y la OV? ¿Sabes cómo se escribe? Si tu respuesta fue ¡Estás en lo cierto! ¿Sabes cómo se escribe? ¿Sabes cómo se escribe? ¿Sabes cómo se escribe? Si tu respuesta fue Estás en lo cierto. Y otra de las cualidades que encontrarás en la lectura son las recetas. Y qué mejor que descubrirlas a través de las delicias con las que nos deleitará John Freddy Vargas en la sesión Creando y Cocinando. Si Marcela, hoy en Creando y Cocinando estamos aquí en Sabor y Gourmet con la compañía de John Vargas quien nos hará una rica receta. Cuéntanos un poquito más acerca de la receta. Buenas tardes. Nosotros hoy vamos a hacer un arroz en sushi, arroz japonés. Entonces los ingredientes que vamos a utilizar es un arroz japonés que es de un grano pequeño y es un arroz diferente al normal. se cocina sin sal solo con agua. Se lava siete veces. Este arroz viene con un vinagre que es un vinagre de arroz y la salsa esto es una salsa teriyaki que contiene jengibre tiene manzana verde y azúcar morena. Tenemos también para hacer el sushi tenemos aguacate queso crema y palmitos de cangrejo. Entonces ahora nos vamos a disponer a hacer el arroz también tenemos ajonjolí. John, para que los televidentes se den cuenta repitamos nuevamente los ingredientes pero pasando por ellos como de una forma más rápida simplemente nombrándolos. Sí, palmitos de cangrejo queso crema arroz japonés tenemos aguacate, jengibre ajonjolí y una salsa que se llama salsa teriyaki Con respecto a los palmitos pues yo he escuchado mucho de que ellos a veces causan muchas alergias en las personas o sea, ¿qué cuidados o qué recomendaciones tienes para la gente cuando vaya a comprar los palmitos? Los palmitos tienen que estar empacados al vacío preferiblemente congelados y ya utilizarlos inmediatamente apenas los destapamos los utilizamos inmediatamente. También lo principal para hacer el sushi es esta hojita que se llama nori que son algas algas de mar entonces acá tenemos la esterilla Ah, perfecto La ubicamos Bueno, mientras tanto yo les voy contando de que estoy utilizando guantes porque para la manipulación de los alimentos es recomendable que uno no tenga yo no tenga mucho contacto porque tengo las uñas pues pintadas, ¿cierto? Sumedicen un poco la alga nori y ya empezamos a agregarle el arroz ¿El arroz queda como un poquito más atudo? Porque se le agrega el vinagre de arroz ¿Al final? Cuando está el arroz listo Ah, ok Y para que amarre Y se debe agregar el vinagre cuando está caliente o cuando ya esté frío Cuando ya esté frío Ah, ok Este arroz este vinagre de arroz ayuda a conservar y no deja que el arroz se dañe dura mucho tiempo fuera de la nevera Sí Es un sirve para conservación de los alimentos Ya tenemos el arroz japonés agregado Vamos a agregarle agüita ¿Y cuál es la finalidad de la humedad de humedecer la hoja para que sea más manipulable? Para que se pueda manipular mejor Agregamos queso crema En caso tal de que no tengamos queso crema ¿Por qué lo podríamos reemplazar? Pues el queso crema como esto es un sushi para principiantes Entonces el queso crema ayuda pues porque es un sabor que nosotros lo conocemos en cambio la delga nori no es muy común para nosotros Ah, ok Entonces es para ayudar a las papilas gustativas a irnos acostumbrando a los sabores del sushi O sea, de hecho ya acá estás reemplazando un sabor que no es tradicional en nosotros para irnos como acostumbrando a la parte del sushi a la parte del sushi Ok, perfecto Acá ya tenemos los palmitos Los vamos a ver Esas esteras son fáciles de conseguir Sí, esas se consiguen en cualquier almacén de cadena Ah, ok Entonces lo vamos a envolver Agregamos agüita para que selle bien el alba Eso ya lo ponemos acá, listo Entonces vamos a utilizar una tabla Para Agregamos Le quitamos los extremos de carne ¿Cuánto tiempo más o menos es el proceso de la cocción de arroz? Es una cocción normal del arroz Sí Entonces ya lo servimos por porciones adecuadas Esto es un plato para una persona ¿Para una sola persona? Para una sola persona ¿Con qué puede ir acompañado? Esto se lo pueden tomar con pues lo tradicional en el Japón se lo toman es con sake que es un un vino No, es un vino que es hecho a base de arroz y ya con un jugo con un jugo natural La idea es que la comida japonesa es una comida muy sana Entonces todos los ingredientes no son cocidos Todos los ingredientes son crudos y entonces los ingredientes son mantienen todas sus cualidades nutricionales Qué bonitos se ven Le voy a hacer un acercamiento para que vean el plato Y el sushi se come con esta salsa que es una salsa teriyaki Bastante espesa se ve súper rica Es que esa salsa tiene soya tiene jengibre que tiene muchas cualidades nutricionales para la gente Y acá quedó ya el sushi Bueno, ahora me dispongo a probar este delicioso plato pero antes quiero saber John de dónde sacaste la receta o en qué te basaste para utilizar los ingredientes que empleaste el día de hoy Bueno, en primer lugar pues esto es una comida que es japonesa y los ingredientes son un poquito complicados de conseguir pero se consiguen en los almacenes de cadena como un poco mona y la receta en qué me baso yo para hacerla pues yo en primer lugar pues leyendo los libros de gastronomía en las revistas que salen y también pues por el estudio que hemos hecho es una preparación que no es muy difícil pero la idea de mostrar este plato es que es un plato que tiene muchas cualidades nutricionales que es una comida japonesa y que ojalá que les guste Bueno, te iba a hacer otra preguntita ¿tú tienes cierta inclinación por la comida oriental o en general no sé pues cocinas de todo? Yo cocino de todo pero por lo general sí me gusta y me agrada mucho los platos pues de la comida oriental y me gusta mucho su cultura en el Japón es una cultura que es una cultura que la gente come muy saludable y toda la comida de ellos es comida a base de los productos del mar porque como es una isla entonces la gente los productos que tienen a disposición son los productos de mar y que es muy saludable y supongo que este gusto pues por la cocina oriental y lo que nos estabas contando sobre la investigación pues que has hecho sobre este país lo has encontrado en libros en investigaciones Sí, obviamente porque no se me ha presentado pues la oportunidad de viajar pero sí en los libros de información pues en las bibliotecas en libros de cocina de comida oriental y con amigos también que tienen más conocimiento he adquirido conocimiento más que todo con los libros Bueno amigos televidentes de esta manera terminamos la sección en creando y cocinando del día de hoy le agradecemos a John por habernos acompañado por habernos compartido sus conocimientos y por habernos dejado una enseñanza muy clara de que podemos viajar a través de los libros podemos investigar conocer nuevas culturas y recorrer un mundo lleno de magia y de creatividad a través de ellos gracias con muchísimo gusto igual acá los esperamos en el restaurante de sabor y gourmet con mucho gusto para atenderlos está un poco espesa pero se ve delicioso ¿no? mhm Liliana es una comerciante del municipio de Guatapé que buscó en los libros la manera de satisfacer la necesidad de sus clientes vamos a conocer un poco más en Historia de Vida Hola, mi nombre es Liliana Incapié, soy de Guatapé mi familia está compuesta por mis dos hijos, Gabriel, Miguel y la niña María Alejandra mi esposo Edwin, mi mamá Inés, mi hermano Wilder, mi abuela Geniva ese es el núcleo familiar la infancia siempre fue muy alegre en el municipio las actividades con los niños es salir a jugar, divertirse en las calles eran juegos de calle en ese tiempo la juventud también, pues jugar baloncesto, ir a grupos juveniles estar pues como enterada de todas las actividades que habían en el municipio salir a encuentros juveniles más que todo la actividad en la parte de la juventud ya más adelante que mi mamá trabajó 18 años con nena en la panadería muchos la recuerdan mi actividad es, soy comerciante, tengo la panadería hace 11 años es una panadería de tradición viene a partir de mi mamá trabajó 18 años con las señoras, con nena y Rosana y de ella aprendí yo todo lo que sé más adelante, en el transcurso del camino fuimos implementando cosas nuevas por medio de los libros, recetas nuevas buscando para las tortas motivos nuevos en libros consultando en la biblioteca también mirando a ver qué posibilidades habían para implementar cosas nuevas de eso llevo 11 años trabajando y muy contenta yo invito a todas las personas a que busquen en los libros en ellos se encuentran muchas cosas para las necesidades de cada día para su trabajo, para su estudio, para todas sus labores es importante buscar un apoyo muchas veces y que en ellos se encuentra apoyo, motivación y son muchas cosas las que uno encuentra por medio de los libros para el trabajo, para el estudio, para el deporte en ellos encontramos todo lo necesario para salir y buscar lo que realmente queremos hacer en la vida y el tema de lascias del dinero y el tema de lascias del dinero es un poco más importante Los cuentos estimulan nuestros sentidos, por medio de ellos viajamos, imaginamos, volamos, descubrimos, construimos. Un sinfín de sensaciones que nos compartirá Ana María Vargas en el recomendado literario de la semana, La ballena varada de Óscar Collazos. Hola, mi nombre es Ana María Vargas, soy estudiante, tengo 11 años y el recomendado de esta semana es La ballena varada de Óscar Collazos. Lo que me gustó más del libro fue porque la amistad y además de todo me enseñó a cuidar los animales. El libro se trata de un niño que una mañana presentía que iba a pasar algo en la playa, entonces él fue y encontró una ballena varada que la atrayó una tormenta. Pues él estuvo con ella y a mí me gustó mucho porque eso como que enseña a cuidar a los animales. Bueno, yo los invitaría a ustedes a que vieran a la biblioteca porque acá pueden encontrar muchas cosas, muchos libros y cuando además de todo ustedes están leyendo un libro se meten en la imaginación y creen que ustedes son los actores y los que están ahí como que representando el libro. Este libro lo encontré aquí en la biblioteca, pues estaba con una amiga hace como 15 días y estaba, bueno, llegué y entregué un libro. Bueno, entonces quería buscar como que más para leer y meterme más en la imaginación. Entonces estaba con una amiga y vine acá y busqué, entonces lo encontré y me gustó mucho, entonces por eso me lo llevé. Bueno, yo los invitaría a ustedes para que vengan acá a la biblioteca y lo leyerán, que es muy bueno y les gustaría mucho. Y llegamos a la parte final de este espacio de Caja Mágica. Yo me despido de todos ustedes esperando que les haya gustado el programa, que se hayan divertido y sobre todo que hayan aprendido mucho. Les recordamos que este programa se realiza gracias al Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Concertación Cultural y también gracias al apoyo de la Administración Municipal. Pues yo me despido de ustedes, me voy a poner mis lentes para darle una ojeadita y una revisadita al recomendado de la semana, no se les olvide, la ballena varada de Óscar Collazos. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!